¿Te importó que me entierren el llanto? Mi amor y mis sueños, no es cierto, pero ¿Te importó que grites de rodillas? No me hagas sufrir de este modo, si querés que me olvide de todo Cerrando los ojos a tanto dolor, tú me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentía, pero tanto, tanto daño Todo, todo el que he podido Y te parece todavía que te pueda perdonar Será como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Mi nombre es Raúl Pérez y es un gusto y a la vez un honor estar compartiendo con todos ustedes esta noche Esta noche especial, aunque acá en Peña los Cardones, todas las noches son especiales De martes a sábado, porque todos los artistas que pasan por este escenario Algunos consagrados, de esos que vamos a decir Pero también figuras nuevas, porque este lugar le da justamente Para que figuras nuevas, con talento, puedan llegar a ser hoy o mañana consagradas Y esta noche, aparte de ser una noche especial Es una noche de lujo Porque hoy vamos a tener Por principio en este escenario Dos chicas Muy jovencitas Muy bonitas ellas Yo diría dos princesas Una es una princesa del tango Y la otra, la princesa del folclore Y ustedes no me vinieron a escuchar a mí Vinieron a escuchar a los intérpretes Ella solamente tiene 17 años Y está acompañada por su papá El maestro Juan Carlos Caso Un aplauso para él, por favor A ella la he conocido hace muy poco tiempo Era una de las peñas que uno anda y cosecha amigos Y estuvo en una peña folclórica como esta Y la vi en el escenario Su desenvoltura Su voz Y su prestancia de tango Y cuando terminó de actuar Les conversé, hablé con el papá, hablé con ella Y de ahí instrumenté Para que unos lunes atrás Estuvieran en vivo En la radio En el programa de Julio Nader Magalteando Que se emite en AM 1320 Todos los lunes De 12 a 14 horas Primero Venir A las 12 a cantar Es muy difícil para cualquier intérprete Porque los intérpretes de folclore Del tango Son de la noche ¿Verdad? Entonces Ella vino Y en vivo Acompañada Por su papá Estuvo Las dos horas cantando Llamados De todos lados De todos lados De América Hemos recibido Ovaciones Impresionantes Festejando La voz de esta chica Del futuro que tenía Y bueno ¿Para qué voy a crear Expectativas en ustedes Si la tenemos con nosotros? Ella es bonita Es joven Y canta Muy bien los tangos Su nombre Melisa Caso Y lo va a hacer De esta manera Buenas noches ¿Listo? Voy a necesitar el micrófono Muy buenas noches Bueno mi nombre es Melisa Caso Como acaba de decir aquí el señor Es un gusto para mi hija de acá Es la primera vez que vengo Y bueno Quiero antes que nada Agradecer Porque como bien dijo Estamos comenzando Y bueno Hay gente que siempre está Que nunca falta Que es como El señor Juan Carlos Caso Y mi mamá María Como mi madrina Y muchos amigos más que están Así que quiero agradecer De primero que nada a ellos Porque bueno Uno nunca se debe olvidar de eso Y bueno Voy a presentar aquí Lo que es el tango Lo que más me gusta Si Podría subir un poquito más Si no molesta Vale Muchas gracias Ahora sí Vamos a comenzar Buenos Aires Cuando lejos de mí Se bañaba con su sueño El ánimo de un calzón Y el viejo de amar El canto mío Buenos Aires Sus vias Por más Nacó el sol De otro cielo Cuando lloró Por el sol Entonamos Un salto y un café Canción de buenos aires Ahí hay un ruso En caña Que vive y se perdura Canción magueva La mano de verdura Sonrisa de esperanza Soy uso de pasión Este es el canto Nacó el sol De buenos aires Nacido en el suburbio Que vive en el estado De los ojos Y desde el canto Y yo me lo aplauso Clamando los ojos Del mi hoyo Corazón Buenos Aires Soy el canto De los ojos Y en realidad Querida Yo quisiera Poderte ofentar y el dolor me voy a cantar y el dolor me venció el dolor de que al fin de mi vida voy a cantar y cuando yo estiré con una herida canción a ver quién lo canta canción marea canción marea canción marea hay algo en tus entrañas que vive en tu apertura canción marea lamentos de amargura sonrisos de esperanza sollozo de pasión este cercano canción de Buenos Aires nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este cercano que lleno muy profundo clavándolo más corto del grado de los corazones aplausos aplausos aplausos